¡Suscríbete al canal! Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados